Sacromonte Para ver su maravilla Para ver su maravilla Donde flaco el empujo De la adhambra granadina Adentra a Sacromonte Hay una que va muy linda Hay una que va muy linda Odeada de gitano Que le es la buena aventura Que le pide y no le niegue A esa bonequilla dura Los tarantos es la cueva Donde nace el canto y baile Donde nace el canto y baile Los tarantos es la cueva Donde nace el canto y baile Lamento de pura serpa Que hace vibrar la sangre Que hace vibrar la sangre Que villana, bulería Bandango y lo que sea Esto te ofrece la cueva Aunque tú no te lo creas Aunque tú no te lo creas Bailaremos todos juntos Que la fiesta tiene que ser Palo de acá señores Y palo de allá también Famosos del mundo entero Han pasado ya por ella Han pasado ya por ella Estamos todos del mundo entero Han pasado ya por ella No hace falta su nombre Porque todos lo recuerdan Porque todos lo recuerdan De al cine, del teatro Y de otra variedad De las letras, de las artes Y de todos los lugares Y de todos los lugares Que todo su alegría La cueva de los tarantos En todo el mundo la llama La cueva de los vizanos ¡Suscríbete!